Muy buenas a todos, arco de Tower of Dean, el arco más largo que leí hasta el momento en Rave Master. Un arco que me sorprendió en algunas cositas y en otras, en otras, bueno, les voy a comentar durante la review. Ahora, les adelanto que no me enojé con ningún personaje, de verdad, no como en la review anterior, no me enojé con nadie. Solo con Mashima, con Mashima un poquito, pero bueno, como les comentaba algunas personas en los comentarios de la review anterior, estas son básicamente primeras impresiones, de hecho estoy viendo Rave arco por arco, así que por eso las opiniones pueden ir cambiando. Si se fijan en la segunda review de Rave, dije que no me gustó mucho Ellie, y en la tercera review dije que me gustó todo lo que hizo. Ahora, eso no quiere decir que sea cambiante, sino que las opiniones son de acuerdo a un arco en concreto. Pero bueno, yo soy Silver y bienvenidos a este arco que va desde el capítulo 50 al 74 de Rave Master. En general, salvo Let, el resto es un conjunto de paquetes, ¿para qué le voy a mentir? Es decir, el tipo de... las maracas. Sí, las maracas, quizá para el resto del mundo no tenga mucho más significado que unas maracas, pero bueno, aquí en Chile sí tiene un doble significado. En fin, yendo a lo importante, lo de ese tipo era algo muy interesante, y al final Haru se lo baja bien, supongo. El problema es que no nos muestran su pelea, what the fuck. Es decir, ¿por qué? ¿Por qué no muestran esa pelea? Era algo muy interesante. El tipo sabía leer la mente, viejo, sabía leer la mente, y además te podía devolver los poderes. De verdad, ¿por qué Mashima no nos mostró esa pelea? En fin, me habría gustado ver esa pelea en extendido. Después, música se baja al capitán con mucho ingenio, lo reconozco. Pero los otros tipos son en realidad muy débiles, esperaba mucho más de ellos, de verdad. De hecho, antes de que llegaran los amigos de Haru, cuando el prota estaba contra los cinco, toda esa secuencia es un rellenazo de aquellos. Ya veía de verdad que esos paquetes se terminaban matando entre ellos mismos para limpiarse. Pero bueno, como dije, lo de música sí fue muy ingenioso, pero bastó eso para que se lo rajara literalmente de un solo ataque. Y de hecho, si se fijan, a los cinco se los rajaron prácticamente con un solo ataque. Creo que esperaba mucho más de ellos, de verdad, pensé que serían mucho más fuertes. Pero bueno, pasemos al siguiente punto. Lo de Shuda y el cejón. Siendo honesto, me dio mucha risa cuando Gale dijo que simplemente lo molió a palos y punto, viejo. Ahora, al verlo así, se pasa por las nalgas el motivo serio que dije yo en la revión anterior, por el que Shuda prácticamente empeñó su vida. De verdad que no sé, si tenía ese trauma por una pelea tan trivial, eso es tan malo que ni siquiera sé cómo argumentar lo malo que es. WTF. Mejor pasemos al siguiente punto. Sobre la mamá de Haru no puedo decir mucho. Es decir, el personaje en el flashback no tiene una construcción, trasfondo, desarrollo, no tiene nada. De verdad espero que nos muestren algo más en el futuro, pero bueno, dudo que nos muestren algo más porque no creo que tenga mucha relevancia en algo más. Creo que ya que estaba el papá de Haru y que mostraron que murió en sus brazos, este era el momento de mostrar el trasfondo de ella. Pero bueno, creo que Mashima la trató como un personaje demasiado random, pero bueno, como es tan random, no me cae mal. Ahora, qué pelotudez más grande la forma en la que murió, WTF. Es decir, no me refiero a King, no me refiero a Gale, me refiero solamente a ella, de verdad entiendo que estuviera preocupada por Gale, es decir, quizá pensaba que este tipo estaba bronceándose en una isla con cuatro minas y ocho hijos, la entiendo, o bueno, quizá simplemente estaba asustada, no sé, no me importa eso, de verdad. Pero dejar a sus dos hijos ahí con el riesgo de que a ella le pasara algo, o que a sus hijos les pasara algo en la isla Garage viejo, no sé, me parece una pelotudez, sobre todo cuando King no tenía idea de su existencia. Si ella no aparecía ahí, tanto ella como sus hijos iban a estar a salvo. Así que, de verdad creo que la mayor prioridad en su momento debió ser quedarse cuidando a los peques. Al final su error terminó dejando prácticamente huérfanos a sus hijos. Pero bueno. Todo bien con King. Puede parecer una locura, pero de verdad entiendo el motivo por el cual él terminó de corromperse. En el comienzo, cuando el tipo dice que ha hecho todo eso para atraer a Gale, porque su único deseo en la vida era matarlo, pensé que era algo vago y exagerado. Pero luego entre los flashbacks nos dan a entender que si bien el tipo era relativamente buena persona, siempre tuvo un lado más oscuro que Gale. Y de hecho fue por eso que comenzaron las disputas entre ellos y todo eso. Y si bien el tipo se corrompió más sin la presencia de Gale a su lado, el tipo al menos seguía teniendo códigos. Y esto queda muy claro cuando se rehúsa a matarlo cuando lo vuelve a ver. Y también cuando un tipo de Demon Card habló mal de Gale. Recuerden que King lo toma por el cuello y le advierte que no hable mal de su amigo. Así que claro, luego de ver que su amigo, al que tanto respetaba, lo traicionó. Aunque fuera indirectamente, era lógico pensar que se volviera loco y que se hiciera pedazos. Así que dentro de su locura, quitarle también lo que Gale más quería era una reacción casi obvia. Ahora bien, olviden todo eso porque el tipo antes de morir no sale con que siempre supo que Gale no tenía la culpa contradiciendo toda la construcción del personaje, viejo. De verdad que no valía la pena hacer esto, viejo. ¿Por qué? Incluso era mejor que King simplemente se arrepintiera de lo que hizo y listo. Estaba a punto de morir, que se arrepintiera y ya está, viejo. Pero Mashima hace que el tipo diga que siempre lo supo y todo eso. De hecho, no me molestó que se suicidara y que destruyera el cuartel de Demon Card. De hecho, eso es algo que se veía venir. Ya que él quería acabar con el ciclo de odio que tenía su linaje y el de Gale. Así que sí, era más o menos obvio que el tipo no quería matarlo al final. Así que de verdad que en vez de que saliera con la estupidez de prácticamente decirle, no sé, amiguito, siempre supe que no me traicionaste pero aún así te destruí la vida porque me picó el traste. Creo que en vez de eso era preferible que el tipo simplemente se arrepintiera nomás y punto, viejo. A veces de verdad prefiero que no me den una excusa a que me den una excusa de mierda. No sé, Mashima se pudo inventar cualquier cosa. Que viera la determinación de su amigo al no querer matarlo, que su amigo aún dice que es su mejor amigo. A pesar de que King le destruyó la vida, cualquier cosa menos una estupidez así. ¿Por qué, viejo? Pero si hay algo que me gustó menos que eso, sería lo siguiente. A ver, desde que vi al papá de Haru, si bien pensé que era malo, de verdad pensé que era malo. De hecho, yo pensaba que no solo era un miembro de Demon Card, sino que literalmente creía que él era King. Pero bueno, a lo que voy es que da igual si creía que era bueno o malo. De lo que sí estaba 100% seguro desde el instante en el que apareció es que iba a morir en este arco. Si era malo, creí que probablemente al final se iba a arrepentir y se iba a sacrificar para salvar a Haru de alguna forma. Y ojo, terminó pasando eso con King y con él mismo, así que ahí no estaba tan lejos. Y en el caso de que fuera bueno, entonces creí que iba a morir, ya que si él sobrevivía, iba a forzar un poco a Haru a volver. Porque si bien Haru ya es maestro rave, sería un poco raro que su papá estuviera vivo y volviera a la isla Garage, pero que Haru no lo hiciera. Así que sí, creí que era necesario que él muriera. Ahora, cuando ya confirmé que el tipo era bueno y que no era King, creí que iba a morir, ya sea peleando contra King o sacrificándose contra King para salvar a Haru o darle alguna apertura. Pero al final, ¿el tipo murió en un accidente? Porque esto entra como accidente, ¿o no? ¿Creen que su seguro de salud cubra esto como un accidente? What the fuck, viejo, what the fuck. La muerte sí fue emotiva, de verdad que fue emotiva, no lo voy a negar. Y como dije, tenía que morir en el arco, pero no tenía que morir así, ¿por qué? Pudo decirle exactamente lo mismo que le dijo antes de morir, pero que fuera después de caer en combate. No por un derrumbe, what the fuck, ¿por qué? De verdad, como mínimo se me ocurren dos opciones. Que se sacrificara para salvar a Haru, pero después de un ataque de King. Segundo, que limara asperezas con King y que los dos, hechos pedazos, llegaran a la conclusión de que la única forma de terminar con todo esto, todo el odio, todo el linaje, toda la maldad y todo eso, es destruyendo a Demon Card. Tal cual lo hizo King. Pero que Mashima aquí se inventara que el Dark Ring, al estar tanto tiempo con Gale, o que siempre fue así, no le permitiera vivir si se lo sacaban de la cabeza y listo, viejo, y listo. Y después, luego de que King destruyó Demon Card, hacer que muera tal como pasó, y le das cinco minutos a Gale mientras agoniza para que se despida de su hijo. Y ahí, todos lloramos, decimos Mashima te amo, pero te odio, y todo, todo, todo eso. Pero no, matémoslo en un derrumbe. Para matarlo así, créanme que una pulmonía o un accidente automovilístico se habría visto mejor. Al final parece que las opciones de Mashima era matarlo en un derrumbe, o hacer que la nave al final del Arkolf le pasara por encima, cuando todos tenían que abordarla a la carrera, what the fuck. No sé, yendo a Fairy Tail, por ejemplo, el mayor problema de Mashima ahí es que todos sus personajes eran de goma, más resistentes que Luffy y Seiya juntos, y más resistente que un Nokia. Así que literalmente no había forma de matar a un protagonista. Ahora, no matar a nadie cuando tienes que hacerlo está mal, pero también queda mal una mala muerte. Como dije, Gale tenía que morir, pero es como que se murió fuera de tiempo, como que ya había perdido el momento de matarlo. Pero bueno, pasemos a lo bueno de este arco. La verdad es que Ellie, sin hacer mucho, ayuda mucho a la trama. Siendo honesto, no me río mucho leyendo Rave Master. Creo que aquí Mashima no era tan bueno haciendo comedia como lo fue en Fairy Tail, por ejemplo, o en Eden Zero. Pero si hay un personaje que casi siempre me hace reír, esa es Ellie con sus payasadas, de verdad. Ellie ayuda mucho a que la trama se mantenga fresca, se mantenga entretenida, ya que cada cierto tiempo te cambia el ritmo de la conversación con alguna estupidez. Sí, con alguna estupidez. Pero de momento creo que son necesarias, porque como dije antes, ella es un personaje muy natural en la mayoría de las cosas que hace. Muy bien música en este arco. Aunque me queje de que se rajó al capitán de esos paquetes con un solo ataque, la verdad es que el personaje se lució descubriendo las cosas. Primero me gustó que música no dijera nada sobre Gale luego de que Haru se fue, ya que literalmente no le correspondía hablar de eso. Y luego descubrió muy bien que estos tipos estaban mintiendo y que no tenían el rave del combate. Yo no me percaté y no tenía idea. Y de hecho cuando música les dice que sabe que están mintiendo, pensé, mmm, ¿qué se va a inventar ahora? Y bueno, al final sí tuvo mucho sentido la explicación de cómo se dio cuenta de que estos tipos estaban mintiendo. Y bueno, repito, si bien me quejo del final de su pelea, al final música fue muy ingenioso para descubrir cómo atrapar a este simio. Así que en general muy bien por música. Me gustó mucho Leth. De hecho fue el único de los cinco guardianes que desde que lo vi, dije que era un buen personaje. Tampoco es que haya visto tanto de él, pero al menos todo lo que vi de él me gustó. Creo que es un muy buen personaje el que se unió al equipo. Dejando de lado la forma en la que murió Gale, la verdad es que me gustó todo el personaje. Y de verdad disculpa Gale por hacer bromas al comienzo y compararte con el paquete este que estoy mostrando ahora. Porque todo lo que vivió Gale está justificado. Sí, ya sé, sé que Gale es un crack, es un genio, el tipo es hipercrack viejo. Pero lo odio, lo odio viejo, lo odio. Pero bueno, tal vez el único error que cometió Gale fue no haber disuelto Demon Card antes de dejar la organización. Ya que hasta ahí él vio que la organización estaba a punto de cambiar, pero al final no midió el nivel del cambio que iba a tener. Pero aparte de eso, creo que todo lo que hizo después durante su vida, incluyendo la denuncia que hizo al imperio sobre Demon Card, creo que estaba bien, ya que claro, él no tenía idea de que el imperio también estaba podrido. Una vez que se une con Haru a la pelea, todas las interacciones son buenas, y luego de que King muere, se convierten en muy buenas. Como dije, creo que debía morir, y si bien no comparto la forma en la que murió, al menos estoy de acuerdo con todo lo que hizo mientras vivió. Conclusiones, teorías y todo lo demás. Si bien noté que King no quería matar a Gale, la verdad es que me sorprendió mucho que volara en pedazos el cuartel de Demon Card. Así que sí, eso sí me sorprendió. Ahora, no creo que los Oración 6 estén muertos, de verdad creo que siguen vivos. Es casi una obviedad. Sé que el Overdrive era muy poderoso, pero si se morían tan fácilmente, entonces nunca fueron la gran amenaza. Así que sí, creo que están vivos. Otra cosa que me sorprendió fue que Haru se encontrara tan pronto con Gale. Como dije antes, pensé que él era un villano, pero el punto es que creí que se tardaría mucho más tiempo en encontrarse. Asimismo, creí que aún faltaba mucho también para enfrentar a King. Pero bueno, ya tenemos la quinta forma Blue Crimson. Honestamente no esperaba que se sacara dos espadas. Pensé que la espada iba a tener distintas formas, pero siempre siendo una sola arma. Así que bueno, se ve genial usando dos espadas. Ahora, ya solo le quedan cinco formas. No me gustaría mucho que fueran como las formas esas que mostró King, ya que sería casi un spoiler. Aunque claro, la espada de King sí se veía muy rota. En cuanto al rave del combate, ¿qué puedo decir? Le pintó la cara a King con esa combinación con el perrito blanco que no sé cómo se llama. De hecho, creo que el rave de la sabiduría le soluciona una infinidad de cosas a Mashima. ¿Por qué es eso? Una sabiduría que está ahí en el subconsciente de Haru esperando para cuando él la necesite. Y con eso sabe lo que tiene que hacer, cuándo tiene que hacerlo y cómo tiene que hacerlo, tal y como se vio en su forma de manejar el rave del combate. Sobre el otro lado de rave, honestamente yo creo que Ellie va a recuperar sus recuerdos antes de completar rave. No sé por qué tengo esa sensación, pero creo que va a ser así. Y tampoco creo que eso sea justo al final de todo el manga, creo que eso va a ser mucho antes. Pero bueno, al final del arco nos muestran a mi amigo Seagart y menciona que Ellie no es parte de los experimentos con Eterion, sino que vino de otro lugar, así que sí. Sigo afirmando lo que dije en la review anterior, que Ellie es la reencarnación de Rueisha o que simplemente es ella que viajó en el tiempo. Y nada más, me estoy quedando sin voz viejo. He estado durante toda la review haciendo pausas viejo, mal mal mal. Quiero ver qué va a pasar desde aquí en adelante. La verdad no tengo idea de qué va a ocurrir con Demon Card si realmente desapareció o si alguno de los Oración 6 va a tomar el mando. No sé si será así o si ellos comenzarán a moverse de forma independiente. Habrá que ver qué pasa, ya que como dije no me esperaba el final de King tan pronto en el manga. El próximo arco será el arco de Sinfonia, que va desde el capítulo 75 al 95. Aquí va a comenzar un nuevo viaje y por lo que se ve es posible que Seagart se reencuentre con los protagonistas. Si te gustó este video dale like y puedes suscribirte dando click a la derecha de tu pantalla. Recuerda que está el Twitter del canal donde actualizo sobre todas las cosas que estoy viendo y también las reviews que podrían llegar al canal. Y bueno, si te gusta este contenido entonces te va a gustar el video que está ahora a la izquierda de tu pantalla. Muchas gracias por ver este video y te espero en el próximo.